¡Suscríbete al canal! Y aquí por fin pues ya estamos de vuelta mi gente con ustedes, igualmente que en el Instagram y en el TikTok, ok mi gente, así que pues la razón que estuve estos días ausente fueron muchas cositas personales, unos momentos difíciles en mi vida, verdad, no solo para mí pero para toda mi familia, para todos, así que nada, hablaremos de eso en otra ocasión, de verdad que pues varios de ustedes, verdad, les agradezco que me hayan deseado un feliz viaje, que pues que disfrutara, verdad, de estas pequeñas vacaciones, pero no fue así mi gente, fue algo de emergencia, verdad, cosas, verdad, pues que tienen que pasar en esta vida, así que nada, hablaremos de eso más adelante mi gente, después no puedo hacer el video, así que nada mi gente, nuevamente las gracias a todos ustedes, a todos los que se han suscrito, me siguen apoyando a pesar de este, verdad, este corto tiempo que estuve, estuve ausente, así que muy, muy agradecido a todos ustedes, por su paciencia, por su espera, y pues, como todo, verdad, en esta vida, suceden cositas inesperadas, y pues, hay que dejar las cositas a un lado, tener esto en prioridad, y entonces volver a nuestras rutinas de vida, verdad, y una de ellas, pues para mí, verdad, mi hobby, algo que me gusta, es hacer estos videos para ustedes, mi gente, ok, así que nada, vamos a Jacks, como siempre, verdad, comparto los productos con ustedes, este producto, yo lo adquirí en Under Armour, como les digo, a través del Klarna, haciendo plan de pago, cuando ya me falta por lo menos dos pagos, casi siempre, pues saldo, termino de pagar esos productos, y entonces vengo, y ordeno otros productos, de la misma manera, a través del Klarna, que se hacen los plan de pago, mi gente, es la única forma, mejor, y más fácil para mí, para poder adquirir estos productos, si no, honestamente, que como hacía antes, de que iba y pagaba todo el costo, créanme que, se me lo ha hecho muy, muy difícil, muy difícil, eh, poder seguir a ese ritmo, verdad, de los productos, y todos sabemos que, pues, todo ha subido de precio, ok, así que, nada, gente, este producto, tuve que abrirlo, porque si se recuerda, los productos anteriores, también los he tenido que abrir, por verificar la talla, verificar esa, verificar que me queden bien, si no hacer la devolución, así que, este también, de verdad, no fue su obsesión, tuve que hacerlo, eh, no estoy acostumbrado a utilizar este tipo de producto, no el producto, sino en la forma, o el estilo que vienen ahora, así que, Frankie Armour, pues, va a tratar de ir, eh, acostumbrándose a este, nuevo estilo de producto, ok, mi gente, así que, nada, vamos allá, y nada más, y nada menos, que, boom, aquí está mi gente, el producto, obviamente la, no voy a, no puedo mirarlo más de ahí, porque está abierto, así que tuve que verificar, hacer las cosas, eh, irme a la segura de la talla que adquirí, fue la correcta, que me quedara cómodo, y pues, como les digo, la, ir acostumbrándome poco a poco, a este estilo, que vienen estos productos ahora, ok, así que, producto afuera, la bolsita, ya saben, ¿verdad?, a la basurita, y ahora sí, mi gente, eh, vi dos o tres, en el Instagram, con este producto, así que, los vi muy bien, les queda muy bien la combinación, así que, me dieron una, una gran idea, ¿verdad?, también para adquirir este producto, que miente, así que, ahora sí, nada más, y nada menos, que, boom, aquí está mi gente, el pantalón corto, de la edición de los veteranos, ok, así que, muchos de ustedes, ya saben, lo han visto, ¿verdad?, que vienen, eh, me di cuenta que no importa la talla, el size, que tú escojas, el largo del pantalón, es el mismo, ok, así que, me di cuenta de eso, y es que, también, así que, me gusta, porque es algo, ¿verdad?, sabemos que es bien diferente, algo nuevo, y, si nos damos cuenta, ¿verdad?, vamos a empezar por aquí mismo, por la área del, el estirante, eh, ajusta, ajusta muy bien, mi gente, cuando me lo probé, me gustó mucho por eso, porque no tengo la necesidad de utilizar el gavete o algo para amarrarlo, eh, muy bueno, ok, y este, yo, yo, la mayoría de estos pantalones, ¿verdad?, aquí está el algodón de Ironman, vamos a aprovechar el momento, el algodón de Ironman, esto es como, eh, pegado, ok, no es cosido, mi gente, es pegado, ¿verdad?, me gusta este detalle, ¿verdad?, de los colores, no, si fuera tipo volcán, ¿verdad?, así como tipo fuego, eh, bien chévere, como les decía, todo pantalón siempre, siempre lo adquiero talla mediana, con la sencilla razón de que mis glúteos y mis caderas son bastante, eh, anchas, eh, soy una persona que, pues, siempre jugué baloncesto y, pues, eh, muchos de ustedes me imagino los que juegan baloncesto, que juegan pelotas, juegan soccer, pues, si se dan cuenta, ¿verdad?, o realmente entrenan pierna, ¿verdad?, no, no esquipean el día de pierna, eh, sabemos que el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es en los glúteos y caderas se tiende a ampliar bastante, y por eso, unas razones por la cual yo siempre, eh, esté haciendo piernas, o no esté haciendo los internos de pierna, siempre adquiero esta talla mediana, ¿ok?, para mí me la aseguro, bien chévere, y vamos a la parte inferior izquierda primero, la dice Project Rock, con su logo, bien chévere, mi gente, bien bonito, eh, todo es pegado, ¿ok?, y se siente como si fuera goma el material, bien chévere, estas líneas que ven aquí es del sol que está entrando por la ventana, ¿ok?, y en el lado derecho lo mismo, Project Rock y el logo, y se siente también el pantalón bien fino, como de estos que utilizan las personas para correr, eh, se siente de esa manera este material, yo entiendo yo que esto, para hacer el cardio, tiene que ser un buen, buen, eh, verdad, eh, una buena oportunidad, un buen gusto, de sentir este producto así tan suave, fino, y que se sienta, ¿verdad?, como los que utilizan las personas para correr, así que entiendo yo que esto para hacer ejercicios de pierna tiene que ser un éxito, ¿ok?, que tiene la apertura aquí, en ambas, en ambas extremidades, ¿verdad?, de cada, eh, área del pantalón, tiene, ¿verdad?, esa abertura, esa, esa edición, o ese detalle, ¿verdad?, que también lo traen las camisas, y si, mi gente, todo se siente definitivamente que es para, ¿verdad?, mantenerte fresco, no, no como los que son pesados, de la mayoría de ellos, que a mí me gustan, estoy honesto, porque me ayudan a sudar, ¿ok?, me ayudan a sudar bastante, entonces vamos a virarlo, para que vean, ¿verdad?, como es por dentro, encuentran los cordones, gavetes, color crema, y esto es algo que siempre me gusta mucho, mi gente, esto que es tipo plástico, tipo goma, ¿verdad?, pero este es plástico duro, hay otros que son como goma, bien chévere, color crema, ¿verdad?, dice talla mediana, que es suelto y hecho en Indonesia, ¿verdad?, ese es otro país que hemos dado cuenta que también ellos utilizan mucho, y que el producto sale muy, muy bueno también, ¿ok?, ahí lo pueden apreciar, y sale muy, muy bueno el producto, ¿verdad?, que si este es otro país que el producto pues lo hacen de muy buena calidad, y se dan cuenta, ¿verdad?, compartimos ustedes rapidito el cocido, se dan cuenta el cocido, ¿verdad?, el grosor del cocido, bien detallado, bien chévere, mírenos aquí, el grosor que tiene el cocido, así que sabemos que es de muy, muy buena calidad, los bolsillos, ¿verdad?, de muchos rotitos o de mallitas, como los he llamado yo por años, ¿verdad?, así que como les he dicho también por años, mi gente, cuidado con los objetos filosos, con las llaves de los carros, etc., que pongan en esos bolsillos, al igual que el otro, ¿verdad?, al igual que el otro, es exactamente lo mismo, ¿ok?, y el papelito, aquí está, dice que está ya mediana, hecho en Indonesia, ¿verdad?, 100% poliéster, ¿ok?, eso que es aquí, 100% poliéster, y aquí está lo del precio, mi gente, los dos, ¿verdad?, los dos logos con la firma de Dwayne Johnson, y dice, ¿verdad?, Project Rock, Veteran Day, Woven Short, ¿ok?, pantalón corto, ¿ok?, y ese es el precio original, ¿ok?, pónganle que hay unos 35 dólares, 37 dólares por el pantalón, ¿ok?, estamos hablando casi, ¿verdad?, casi mitad, porque aquí pues recuerden eso de los taxes, ¿ok?, así que eso nunca va a fallar aquí en Estados Unidos, así que nada, mi gente, si van a perder segunditos para ponérmelo, para que vean, ¿verdad?, tengan la idea de cómo queda, cómo luce el pantalón de los veteranos, recuerden, talla mediana, size medium, estoy mirando por si acaso aparece algún detallito en el pantalón, ¿verdad?, como en la edición anteriores que tenía las siglas de Blossom and Respect, etc., pero este no lo trae, ¿ok?, no lo trae, o un detallito también, los pantalones, Blossom, la área del bolsillo tiene zipper, ¿ok?, es con zipper y tiene, ¿verdad?, es transparente y tiene el logo de Under Armour, lo más no lo puedan apreciar, pero aquí tiene el logo de Under Armour bien pequeño, ¿ok?, ¿se dan cuenta?, es zipper bien chévere también, que es una ventaja, ¿verdad?, para cuando pongan la cartera, etc., por lo menos yo no acostumbro hacer eso en mis pantalones puertos, y ustedes saben que también, pues, no hace mucho era adquirir la cartera, así que eso es lo que estoy empezando acostumbramos a usar más a menudo cuando salgo con las familias, ¿ok?, mi gente, así que ahora sí, un segundito para ponérmela, para que vean cómo queda como luce, ¿ok?, así que vengo Jacks, mi gente. Ya sabes, mi gente, ya estamos aquí de vuelta, ya estamos en pie, ¿verdad?, y vamos aquí, nos queda bien, para que puedan apreciar, ya, aquí estamos mi gente, esto es lo que Frankie Armour tiene que acostumbrarse, venden unos boxes, ¿verdad?, que mi nene usa, que son bastante largos, así que lo estaremos utilizando, pero estos son los que yo uso normalmente, ¿verdad?, para el trabajo para mi casa, así que es algo que tengo que acostumbrarme a esto, porque Frankie Armour le gustan acá abajo, ¿ok?, pero está la nueva edición, ¿ok?, es que es que pierna, mi gente, por esa razón, así que, así que, así cuando nos ponemos este tipo de pantalones, así que a ver la forma de los cuáles, así que, ya ven, mi gente, voy a abrir la parte de los bolsillos, ¿sí?, muy chévere, mi gente, cómodo, la parte de atrás, ¿verdad?, pueden ver, bastante, bastante cómodo, mi gente, la verdad que, el material es perfecto, honestamente, el material es súper perfecto, lo único que después es Frankie Armour, va a tener que acostumbrarse a utilizar este tipo de pantalón, obviamente, como les expliqué, viene otro tipo de boxers que son más largos, que están a la moda, que vienen con colores, etc., pues, esos son los que estaremos, ¿verdad?, eventualmente utilizando y poniéndolos a prueba, ¿ok?, esta es la parte, ¿verdad?, de la apertura del pantalón, igualmente aquí, ¿sí?, ahí está, mi gente, así que espero que se lo hayan podido, ¿verdad?, tener la idea, de cómo queda, ¿ok?, bien chévere, y nada, mi gente, yo les soy honesto, esta decisión de adquirir estos pantalones, créanme que me costó, me dio mucho, mucho, mucho trabajo, sí, hay más productos allá atrás para ustedes para compartir, miren, como les decía, fue una gran, gran decisión para mí, no es fácil, mi gente, porque yo llevo años, años, utilizando pantalones largos, largo, que es a nivel de rodillas, o más abajo de las rodillas, así que es algo que vamos a irnos acostumbrando, como les digo, eso es lo importante de no esquipear piernas, ¿ok?, bien importante, mi gente, hagan ejercicios para las piernas, porque el día que ustedes decidan adquirir un producto como éste, ya se dan cuenta el porqué, ¿ok?, así que miren, ahora mismo ya me senté, miren lo corto que quedan, ¿ok?, miren aquí, lo corto que quedan, así que imagínense, cuando vienen a hacer piernas, pues, el que está acostumbrado como yo a que, cuando hacemos la, el ejercicio para el quadricep, el leg extension, entonces, yo, yo acostumbro de que esto me quede aquí, no acá arriba, ¿ves?, así que, ya ven, mi gente, así que pendiente, ustedes saben que no importa la talla y size, ¿verdad?, obviamente va a ser más grande, pero ya, ya se dan cuenta el largo del producto, ¿ok?, así que tengan eso en mente, el día que decían adquirir estos productos, o este tipo de productos así, de pantalones, saben que no pueden esquipear piernas, ¿ok?, en parte me gusta porque es como un reto, es como un challenge para todos nosotros, ¿verdad?, de que, ok, me gusta ese producto, pero hay que ser piernas, así que, como, si te hiciera el reto de estos tipos de productos a la misma vez a que hagas piernas, ¿ok?, y a la larga es un beneficio, mi gente, porque todos sabemos que cuando se hace piernas, pues, el cuerpo se ve más, ¿verdad?, se ve más balanceado, así que ya ustedes saben, mi gente, un puntito ahí, ¿verdad?, que tengan en mente y, pues, ya, eventualmente, pues, Frankearmo los estará estrenando muy, muy pronto en esta semana, así que, pues, ya estamos de vuelta, ¿verdad?, de nuestros compromisos, gracias al Señor, ¿verdad?, como siempre les digo, salió todo bien, dentro de lo que cabe, ¿verdad?, pues, todo salió bien, así que, nada, mientras tenemos que seguir hacia adelante, siempre dejando todo en las manos de Dios, que sin Él, no somos nadie, ok, así que, nada, mientras este era el producto que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, así que, ya saben lo que tienen que hacer, porque al arriba, dudas, preguntas, a la caída, comentarios, siempre estamos aquí a la mejor disposición para todos ustedes, al igualmente que en el Instagram, ¿ok?, dudas, preguntas, siempre buscaré la mejor respuesta o la mejor, ¿verdad?, solución o ideas para ustedes de la mejor manera posible, ¿ok?, mi gente, y ya ustedes saben, tenemos el TikTok y, bien, bien, importante, mi gente, suscríbete al canal y así le das a la campanita para que así te llegue la notificación de cada vez que baje un video nuevo, ¿ok?, mi gente, así que, nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en esta semana o lo que queda de semana en más videos para ustedes, como siempre, con mucho gusto, ¿ok?, mi gente, así que, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. ¡Chequeamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!